mensaje para hoy sábado 27 de enero como todos los sábados vamos a dejarnos acompañar de la virgen maría traerla a nuestra compañía o recordar que estamos con ella porque pues todos los días estamos con ella si permanecemos en presencia de dios recuerden que el señor es con ella y ella es con el señor así que la tenemos aquí ella nos ayudará precisamente a entender cada vez mejor esta dinámica de la encarnación como cada vez que yo digo hagas en mí según su palabra estoy siendo hijo de la virgen maría estoy creciendo como criatura nueva y estoy metiéndome en en esa misión que cristo nos dejó soy el la extensión de la del cuerpo de cristo de la presencia de cristo quiero hacer su voluntad esto es lo que nos jesús nos llama a tener esa fe esa confianza recuerden lo que el mismo san pablo decía en el domingo pasado los que están en el mundo como si no lo estuvieran los casados como si no lo estuvieran los que sufren como si no sufrieran los que gozan como si no gozaran que quiere decir eso que no le entreguemos el corazón ni al sufrimiento ni al gozo que sepamos que ya estamos viviendo una vida nueva bien ¡Gracias!